Hola mis bellas y bellos amigos de YouTube, acompáñenme a preparar unas ricas tortitas de papa que son súper fácil, súper fácil de hacer y económicas. Miren, los ingredientes van a ser papas y pues ya depende de la cantidad que ustedes vayan a preparar. Yo aquí voy a hacer tres papas, necesitamos queso, mantequilla, un trozo de mantequilla, sal y pimienta. Casi lo olvido, también vamos a necesitar tantita harina y dos huevos. Vamos a pelar las papas. Una vez que ya las pelamos, vamos a rallar las papas. Ahora vamos a rallar el queso. El queso es al gusto, yo solo le voy a poner una tercera parte de este pedazo o a lo mucho la mitad. Pero eso ya es al gusto de que tanto queso le quieran poner. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es mezclar los ingredientes. Vamos a poner aquí la papa. Acá tengo más papa. Vamos a poner el queso. Vamos a poner pimienta y sal. Agregamos la mantequilla. Y con las manos muy limpias vamos a integrar todos los ingredientes. Una vez que ya está todo muy bien integrado, vamos a formar las cortitas. Del tamaño que ustedes les quieran dar. Yo las quiero de este tamaño. Las pueden hacer más grandes, en forma de croqueta. Que son así como cilindritos alargados. Pero yo las quiero así redonditas. Aquí están ya mis tortitas. Me salieron 15 tortitas. Bueno, ahora ponemos un sartén. Vamos a poner aceite. Bastante para que se puedan dorar nuestras tortitas. Y ahora vamos a esperar a que se caliente. Los huevos los vamos a mezclar con tantita sal y pimienta. Revolvemos muy bien. Tomamos una tortita. La cubrimos con harina. Y luego la mojamos en el huevo. Y la pasamos al aceite. Miren, aquí ya tengo otra. Vean, ya están las tortitas. Vean qué bonito color agarraron. Ahora vamos a ponerlas sobre papel absorbente o semilletas para que empiecen a absorber el aceite. Tienen un color bien bonito. Y listo, amigas y amigos. Vean qué ricas quedaron nuestras tortitas de papa. Se me antoja acompañarlas con una ensalada de zanahoria con betabel. Vean qué rica se ve. Bueno, espero que les haya gustado esta receta que es súper fácil y sobre todo muy rica. Recuerden, si pueden, regálenme un like que con eso me ayudan mucho. Nos vemos en el siguiente video y lluvia de bendiciones para todos.